Buenas, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No se pasa, lo estaba esperando. Bien, este, recuerdo que conversamos la otra vez acerca de hablar sobre los chicos que desaparecieron. Sí, sí, pero apaga esa cámara. No quiero que nadie se dé cuenta que te va a dar eso. Bueno, está bien, pero profe, una consulta. ¿Por qué tanto misterio? Mira, Javier y Jorge eran estudiantes que les gustaban siempre los temas de misterio. Ellos decidieron hacer su tesis sobre este alumno Vera. Pero, ¿quién es Vera? Mira, averígualo tú mismo. Toma, no te quiero volver a ver. Está bien. Hace tiempo hubo un incidente en clases. Un chico un poco extraño, casi neurótico. Este, nunca hablaba con nadie y siempre pasaba en la biblioteca estudiando. Parecía que estaba por reprobar su última materia. ¿Qué clase de incidente? Tuvo un derrame cerebral. Estábamos en un examen final y parecía haberse quedado dormido, pero nunca más despertó. Bueno, yo solo he escuchado de pocas cosas que suceden durante la época de exámenes. Pregúntale qué clase de cosas. Bueno, ya escuchaste. ¿Qué clase de cosas? Eh, bueno, que los estudiantes se meten a lo profundo del bosque. Que una vez ahí, escuchan un zumbido bastante fuerte. Sienten como si les sangraran los oídos. Desaparecen por días. Y bueno, los demás simplemente no hablan al respecto. Nada más extraño que esto. ¿Verdad, Jorge? Solo habrá que averiguarlo. Algunas palabras, mis perros. Que mantengas un vocabulario más formal. Que esto es para la tesis. Ya, tranquilo, que eso se dilita. Bueno, ¿qué me encuentro yo, Javier? Detrás de cámaras, Jorge. Saluda, Jorge. Y junto a mí, Francis. Una apasionada de mi serie. Aentrándonos dentro del bosque protector en busca del caso Vera. Admito que estoy algo nervioso, pero a la vez apasionada. Vamos. Pero hay que apurarnos porque se está haciendo muy tarde. Ay, no seas maricón. ¡Corcabulario! Javier, ya no aguanto. Me ven los pies. Ni siquiera hemos encontrado absolutamente nada. Javier, es cierto. No hay nada. Además, la batería de la cámara mismo muere. Ok, ok. Damos por terminado esto. Oye, ¿para dónde vas? ¿Por acá? Es por acá. Nosotros vinimos de acá. El señor los debe tener locos. Es por allá. No. Estamos perdidos. Ay, Dios. ¡No, no corras! Debemos irnos. Debemos irnos. Debemos irnos. ¡Ven, yo te ayudo! ¡Aaah! No, no. No, no. Gracias.